Bueno, acá estamos terminando de grabar. Le queremos mandar un saludo muy grande a toda la gente que nos acompaña a través de esta página, que es la página oficial de 18 Quilates, 18 Quilates oficial. Gracias a que no tuve tiempo de agradecer, que es lo principal, gracias a todos los que vinieron el 12 de mayo, a compartir la noche con nosotros, a festejar mi cumpleaños. Saben todos los que fueron y estuvieron presentes, ustedes saben que fue una noche bastante especial para mí en lo personal y le quiero agradecer a todos, uno por uno, por venir a hacerse presente, compartir un momento tan lindo. Creo que fue uno de los mejores shows que estuvimos por ahí, que disfrutamos más y se vio, se vivió. Así que nada, agradecerles, agradecerles y van a haber muchos más muy prontito. ¿Qué más, Benito? ¿Qué más queríamos decir a través de esta página? ¿De qué te estás olvidando? Ah, tiramos las notas. Ah. Lo principal, estamos poniendo lo principal. Una canción que estuvimos presentando, dando el adelanto, el 12 de mayo. Cuando hicimos las grabaciones, también hicimos un pedacito. Se lo volvemos a repetir para que le quede a la gente grabada. Dice así. Cada noche, sigo pensando en ti, oh sí, no puedo olvidarte. En tu mirada, algo me dice a mí, oh sí, no quieres marcharte. Porque estás tan sola, pensando si es amor, pensando si es amor. Porque estás tan sola, si te doy mi corazón, tuyo es mi corazón. Quiero besarte una vez más, para volverte a enamorar, y mil veces logarte, que en mi cama quisieras quedarte. Quiero besarte una vez más, para volverte a enamorar, y mil veces logarte, que en mi cama quisieras quedarte. O más o menos así era. Nos sabrán aprender rapidito. Gracias a todos. Nos vemos prontito la gente de Buenos Aires, nos vemos prontito la gente de Uruguay, nos vemos prontito la gente de Rosario, Santa Fe, nos vemos pronto la gente de Bolivia también. Gracias a toda la gente del país que nos sigue, con los mensajitos de aliento, de buena onda, difundiendo los temas, que es lo más importante también. Así que, saludos, abrazo grande a todos los pibes que nos siguen. Un beso grande a todas las señoritas, y nos vemos prontito presentando esto que estuvimos adelantando. En días nomás se viene lo nuevo. Gracias a todos por estar ahí al otro lado.